Y en ese momento, de un solo salto, caí dentro de la lancha que ya se deslizaba río abajo, mientras los bandoleros quedaban en la orilla gritando de la rabia porque me les había escapado. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena historia, abuelito! ¿Quién se iba a imaginar que de joven eras todo un aventurero? Y tengo muchas más, mijita. ¿Y qué tal si grabamos tus historias y las compartimos por internet? Podemos crear un blog que se llame Las historias del abuelo Antonio. ¡Sería un hit! Pero, mijita, yo no sé nada de computadores y mucho menos de grabación. Eso debe ser muy complicado. No te preocupes, abuelito. Yo me encargo de enseñarte. Y seguro nos divertiremos un montón. Bueno, abuelito. Estuve buscando un programa para grabar tus historias. Encontré uno muy bueno llamado Audacity, que es gratuito. Lo primero que necesitamos es un micrófono que podamos conectar al computador. Podemos usar estos audífonos de diadema que tienen un micrófono integrado que es muy bueno. Vamos a grabar una prueba. Así nos aseguramos que el sonido está quedando bien registrado. Todo comenzó. Una lluviosa tarde de domingo. Estábamos reunidos en casa con mis tres hermanos. Escuchemos esa toma a ver qué tal está quedando. Todo comenzó. Una lluviosa tarde. Casi no me escucho. En un momento lo arreglo. Es solo subirle un poquito el nivel del micrófono. Oye, mi hijita. Y después de que grabemos mi voz, ¿qué otros sonidos le piensas poner? Hay un par de páginas muy buenas para descargar sonidos y efectos de forma gratuita y libre de derechos. A esta que vamos a grabar, que es como de misterio, le voy a poner sonidos de viento, lluvia, truenos. Bueno, abuelito. Ahora sí, grabando. Todo comenzó. Una lluviosa tarde de domingo. Estábamos reunidos en casa. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.